Esto es Belgrano, son las 4 y media Seguramente se me escuche muy mal Y cuando gires el mouse por la pantalla se te va a ver muy, muy, muy de una forma que te maree Pero esto es para probar como va blogueando por la calle esta cámara Yo creo que la mejor manera es que me quede quieto y que vos puedas girar tranquilamente Así es como que si no me miras a mi directamente y queres mirar para atrás mío, para adelante o para otro lado Creo que te vas a marear ¡Hacé la prueba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!